Y aunque mi alma grite, te necesito, acepto la voluntad de Dios Ser incapaz de reclamarle al cielo a un angelito Al mundo llegamos, cuando Dios diga nos vamos Reímos, lloramos, con el destino nos encontramos No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog cantando el corito No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blog cantando el corito Mi hermanito esto es intolerable, que Dios te salve Que te quite de pena y que puedas descansar bien Nunca olvidaremos la comedia que dejaste Y llevaremos el sello tuyo donde lo soñaste Hacho una pata, le damos al que te mencione En vano que Dios bendiga a los muchos y que los cubra con su manto Esto es pa' que tú la suenes lo que andes manejando Esto se la dedicamos al bicho telogenando Y yo no quiero coro Esto nos duele a todos perdimos un hermanito Y de los más reales que existen en el globo Y yo no quiero coro Esto nos duele a todos perdimos un hermanito Y de los más reales que existen en el globo No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un flow cantando el corito No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un flow cantando el corito Si antes me sentía mal, no es más ahora Duermo y todavía escucho la motora La vida pasa y pasa a cien millas por hora Y duele con una foto de mi camisa de cora Lo juro que me da cora Y no es normal que piense en esto y no me encaje Ojalá que fuese falso, ojalá fuese un montaje Pero que fuiste escondido pa' su paisaje Si yo llegara a saber hasta cancelado el pasaje Tantos planes que teníamos y me dejaste solo en esta vuelta Y yo me pregunté por qué puñeca estaba no tan cerca Hombre llega y la tristeza se me acerca Yo te juro que por ti voy a apretar el triplato Impredecible en la vida, me duele tu partida Y sigo siendo el mismo como el alma destruida Porque sé que no vas a volver ni aunque Dios se lo pida Pero nada, nos volveremos a ver cuando Dios decida Mientras tanto le vamos a dar buena cara a los problemas Y mientras vivamos a cuidar de tu familia y de tu nena El dolor vive, pero nada, solo te pido que me cuide Más me duele, cómo duele tanta soledad Más me duele al saber que ya no volverás Un guerrero que se marcha y no se olvidará En mi mente tus recuerdos siempre van a estar No sabes cuánto me duele saber que te fuiste Puerto Rico y todos los combis de luto se viste Levantaste tu movimiento, nunca te caíste El enano se hizo grande en las redes con chistes Dios porque otro de los míos, por eso me muerdo Por culpa de los problemas no puedo estar cuerdo Él tenía un corazón que nunca había en su cuerpo Vivo en nuestro corazón aunque te den por muerto No hay nada escrito, me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blunt cantando el corito No hay nada escrito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blunt cantando el corito No hay nada escrito Me tocó enterrarte hoy mi hermanito No tienes idea cuánto te necesito Me estoy fumando un blunt cantando el corito ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Esto está en los señores! ¡Estamos despidiendo cómo lo merece! ¡Cómo lo merece! ¡Porque eran pequeños en estatura! ¡Pero fuiste grande para todos nosotros y siempre lo serás! ¡Suscríbete al canal!